Ya esta. Guarda con tu aguja. La cajita. El estreno. ¿Hecho en Inglaterra? Claro. Vamos a ver qué tal el fin de la aguja. Esta aguja es bien chancho. Como el dueño. Pero uno nunca sabe. No voy a sanitar los parlantes. La revolución. Es que esta en 45. Espera, espera. No, no, no. Ya esperate. No, no. Le puse revolución de... No, no, no. Bájale eso. No, no. A ver. 30 es este. 33 tiene que ser tío. No, es 30. Y la de esa es 33. Ahí esta en 45. Ya. Ahí. Esta bien. Si claro, si estamos poniendo... ¿Y por qué no lo suena? Ahí hay. Ahí está. No. No. No, está todavía. ¿Qué está esta? Un compañito. Un compañito. Un compañito. No, pregúntelo. No pregúntelo. No pregúntelo. No pregúntelo. Si me estaba permitido... Y tu de la imagen. Me hago a la con queحillat. Me muerto. No. Oye. ¡Claro cómo voy a ver. De pasar de los violadores a una vez. Sí. Acá, ¿no?. No, 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 no. vamos a ver ¿dónde empieza? ¿ya? ya dale dale vamos a puta que paja así de esos datos lo dijo un discazo con un discazo se van ¿dónde está el primer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!